Que jamás me he ensalzado, tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado, nada de lo que yo no he sentido, todo lo que sé yo más sobre mí no sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti, ¿de qué me vales? Segura casa que a mi lado de nada me vale, no sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti, ¿de qué me vales? Los miliplomas, mil honorios, de nada me vales, vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo me he pasado de loco, si tú no estás aquí, aquí a mi lado de nada vale ya lo que sé mi doctorado.